Hola mi gente bella, espero que estén súper súper bien y bienvenidos una vez más a mi canal de María Lechando Cuentos Podcast. Y gracias a los que ya están suscritos por mantenerse en el canal y al que no, lo invito por favor que se unan, que se suscriban, que me den like, que me den comentarios, déjenme comentarios y mucho más ahora que estoy haciendo unos sorteitos probablemente mensuales de todo aquel video que yo haga, que me deje más comentarios, pues estoy haciendo sorteos tanto por aquí en mi canal de YouTube como también por mi Instagram, María Lech, piso on the score, echando cuento. Así que te repito de nuevo, que te suscribas, que me dejes comentarios, que le des like y que bueno, y que sigas disfrutando aquí de esta María Lech, loquita, echando cuento. Bueno mi gente, hoy voy a pasar rapidito por aquí, como muchos de ustedes sabrán, yo tuve una cirugía hace dos meses, ya llevo 10 semanas después de la cirugía y como verán, aquí me hundo un poquito aquí, porque eso, el que yo haga así, este, es lo que me falta de estar completamente derecha. Por aquí les muestro un poquito, me voy a mover, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Espero no haber salido de, este, hey, hey, cámara, ¿puedes tomarme videos así como de otro ángulo también? ¿Verdad? No importa, déjalo correr que yo, este, edito. O sea, que yo me vea, por ejemplo, hablándole a la cámara y tú me grabas de ahí así. Ok, bueno. Esto, usted estudió eso, usted no lo sabe. Bueno, vuelvo por aquí. Entonces, estoy pasando por aquí rapidito, como repito de nuevo, este, llevo ya 10 semanas de mi abdominoplastía, liposucción acá, me ataron los músculos, me cosieron los músculos, ese doctor me dejó, mira, que casi a veces cuesta un poco respirar, es normal. Este, ¿verdad? Pero sí me dejó, bueno, como verán, déjenme mostrarles, este, a 10 semanas tengo mi, ahorita nada más tengo esta faja, ¿ok? Yo siempre cargo mi camiseta para que no me haga mucho, este, formitas, ¿verdad? A la piel. La herida cicatrizando, espectacular. Y, ¿qué más, qué más? El ombligo, muy lindo. En mi video de los tres meses voy a mostrar completamente cómo está completamente mi cuerpo, ¿verdad? Mi torso, luego de esta cirugía. Hoy estoy pasando por aquí rapidito para unas recomendaciones de que, por favor, todo, todo aquel y toda aquella chica, chico, que se quiera practicar una cirugía, no importa qué, ¿verdad? Por favor, recuerden, vitamina C, ácido fólico, ahora mismo yo estoy tomando turmeric con ginger, pero lo más importante es un multivitamínico también, ¿ok? Muy bueno, yo estoy tomando este ya desde hace como tres meses y la vitamina C, la, el, así, el, ah, ¿qué? Me equivoqué. ¿Qué? ¿Qué se ve? Esta. Perdón, 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 regreso. ¡Uh! Ok. Este es, porque pues yo soy chica, pero si es un chico que se va a practicar una de estas cirugías, pues de chico, esta chica. Por favor, la vitamina C tiene que estar en todo momento, el ácido fólico, repito, y también, por favor, si pueden, comprarse hierro. Esas son los tres principales, las tres principales vitaminas que nos van a ayudar a nosotros a tener una mejor recuperación. ¿Cuándo comencé a tomarla? Tres meses antes de mi cirugía. Por lo general, yo ya tomaba mucho vitaminas por mi deporte de triatlón y que yo corro, pues uno tiene que cuidar el cuerpito, mi gente, uno tiene que cuidarse. Ok, pues, pero esa es mi recomendación, cuestión de vitaminas, ¿verdad? Y la otra recomendación que estoy pasando por aquí es que yo he usado para ayudarme con la hinchazón, este, la picazón, porque déjenme contarles que este tipo de procedimiento, esa cosa pica la piel y lo demás es cuento, como decimos en Venezuela. Miren, mi gente, eso pica, pica todo, todo una cosa, es bueno, porque esa es la señal que nos está diciendo que todo se está recuperando bien y que tus nervios, ¿verdad? Están agarrando de nuevo esa conexión para un poquito más adelante, ya cuando uno esté recuperado completamente, pues, seas tú de nuevo, ¿verdad? Que ya hayas pasado todo esto, porque lo he dicho, esto puede durar de tres, seis a un año. Así que aquí vamos, diez semanas, y sí, todavía no estoy derecha completa, yo trato, ya empecé a caminar, gracias a Dios, recomendación también, manden verse poco a poco en algo, porque eso nos va a ayudar. Y también, esto no es solamente para nosotras las mujeres, hay muchísimos chicos allá afuera que se están practicando también lo que nosotras nos hacemos, porque no solamente las nenas quieren verse bellísimas, los chicos, muchos chicos también quieren, tú sabes, no tener nada de cauchito aquí. ¿Qué es lo que yo he usado, mis cremas? Esta es, todos mis productos son de Amazon, luego en mi cajita de la descripción voy a dejar el link para que vayan y los busquen si están interesados, ¿verdad? De ver cuál es el costo y todo, y todo está en Amazon. Bueno, mi gente, esta es un Illumina y Mi de, es un Whipped Butter, una mantequilla del cuerpo, vamos a decir, y lo hace Vaseline. Vaselina, ¿verdad? La marca esta de Vaselina es espectacular. Ahora, este, esto es lo que yo vengo usando, lo uno con un gel de árnica. Esto lo estoy haciendo yo desde que yo tenía, ¿cuánto? Como la segunda semana creo yo que yo empecé a hacerlo. Yo empecé a hacer esto desde la segunda semana. Entonces, uno un poco de esto, esto, ¿verdad? Lo pongo todo aquí y empiezo, me pongo en todo lo que es mi torso y suavemente me voy dando masajitos también para ayudar a que esa hinchazón, porque esta hinchazón todavía está, por más que te des masajes de drenaje linfático, tú también te puedes ayudar en casa cada vez que terminas luego que te tomaste tu bañito, vas y te pones todo eso. Déjame constarles que yo tengo dos árnicas. Tengo esta árnica gel de Dermaline y tengo esta árnica Pain Relief de Magnilat. Ok, esta fue la primera que yo compré y esta es la segunda. Sin embargo, me quedo con esta, con la primera. ¿Por qué? Porque esta te da una sensación espectacular. La vuelvo a mostrar, la vuelvo a mostrar, incluso para cualquier golpe, para nuestros hijos, el esposo, el vecino, la vecina, se cayó. Una recomendación buenísima, porque esto es para los murados. Cuando te das un golpe, un dolor muscular, esto está espectacular. Y me quedo con esta, con esta que está aquí, de Dermaline. Y dice tres en uno, árnica, un gel de árnica. Entonces, la sensación que se da es espectacular porque es fría. Entonces, tú con esto de que te duelen los músculos, te pica la piel, sientes como pellizquitos. Eso es espectacular porque todo está como frío. Esta pues funciona, pero no tiene esa misma, no te deja esa misma sensación de cooling, de frío en tu piel. Entonces, también para yo misma ayudarme a darme mi masaje, esto viene con esto. Esto es un, también tiene árnica, es de árnica y coco. Y es para los masajes linfáticos que tú te puedes hacer en tu casa. Con esta cosita, tú te lo pones también y empiezas a darte, mira, masaje por todo, por todo, por todo. Tu cuerpo, diez minutitos por aquí, unos cinco minutitos. O lo que tú, pues aguantes, que la persona aguante. Pero está espectacular, muy bueno. Lo usa un montón. Y esta la dejé de último, porque esto es un aspercreme, aspercreme. Tiene lidocaine, lidocaine. Es como un líquido para aliviar el dolor. Esto viene, miren, es un rolito. Miren. Y uno se la, yo me la pasaba por, esto era lo primero que yo me ponía. Todo. De todo, de todo, de todo, este era lo primero que yo me ponía luego de cuatro semanas. Por todo, por todo, por todo, por todo. Y hasta huele bien rico. Porque es de rosemary y menta. Así que por todo, por todo te lo pasas. Entonces, el que sea rolito, ahora se me va a dormir aquí. El que sea así, te ayuda a que no te duela tanto, ¿verdad? Esa piel sensible que tienes por morados internos. Y buenísimo, esto, después que yo me lo ponía, luego me ponía todas las otras cosas. Y para de último, ponerme las espumas, la faja, ¿verdad? El binder para poder sostener aquello. Todo eso te dejaba una sensación de adormecimiento. Te dormía todo esto por un buen rato. Que tú podías estar tranquilo y tranquila, ¿verdad? Para poder, o sea, soportar la recuperación de este tipo de procedimientos. Así que yo entiendo que para mí, todos estos que mencioné, han sido lo que han estado conmigo desde antes de la cirugía. Y mis cremitas, que las mencioné, la whipped cream, que así se llama, el gel de árnica. Y mi adormecedor para el dolor, espectaculares. Y claro está, pues, cuando te vas a dar un masajito, que esto es para cualquier parte del cuerpo también, esto con el rolito ese que le mostré. Y bueno, ahora mismo yo sigo tomándome mis vitaminas, pero también añadí, que dije que lo iba a comentar, el turmeric con ginger. Esto te ayuda para internamente todo aquello que molestaron, que ataron, que te subieron, que, 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 que bueno, que, que fue un maltrato, ¿verdad? Este, de tu piel por dentro. Eso te ayuda a que sanes y que desinflames internamente y tu recuperación sea más rápida. Así que mi gente, yo sigo dando mis recomendaciones, ¿verdad? De este procedimiento, este, esta historia mía de la cirugía de la abdominoplastia, ¿verdad? Que es lenta, pero si uno sigue estos pasos y uno se cuida, mira, lo vas a, se acepta con más tranquilidad la recuperación. Así que, ya sabes, voy a dejar en, en, en la descripción el link de donde todo lo que yo sé, ¿verdad? Este, está en la parte de Tommy Talk, pero también yo tengo un montón de cosas que recomiendo, porque yo, nosotros aquí todos somos, mira, locos fanáticos de Amazon. Así que casi todos los compramos por allí. Bueno, mi gente bella, te repito, búscame por Instagram y, este, Mariale Piso on the score, echando cuentos, y te vuelvo a invitar aquí, si no lo, si no te has suscrito a mi canal, y, ya sabes, déjame comentarios, qué opinas, que, que, cualquier preguntita que tengas por ahí en mente sobre, ¿verdad?, este tipo de procedimientos. Y si estás pensando en hacerte algo así, mira, déjame un comentario, a ver, es que yo puedo, este, ayudarte para que este camino a esa, a esa cirugía sea más fácil. Así que, bueno, dale like, comenta, ¿verdad?, este, si todo esto te gustó, y, bueno, mi gente bella, los veo en el próximo podcast de Mariale Echando Cuentos. Así que, mi gente bella, se les quiere un montón. Soy Cicero, soy Cicero.